Y seguimos en Expolis. Tenemos grandes talentos aquí. Hoy tenemos a Acha que viene desde Guatemala y nos visita a OVM Radio. Para nosotros es un honor tener a gente valiosa que está siendo primeriza. Primera vez que viene a Expolis, primera vez que presenta un libro. Y vamos a dejar a ella para que nos cuente un poquito de lo que Dios ha puesto en su corazón. Muchas gracias por la oportunidad y por la recepción tan cálida. De verdad lo aprecio mucho y quiero servir al pueblo del Señor con palabras que Él me dio. Yo se las quiero dar de regreso y lo escribí a raíz de ver mi propio quebrado, mis propias lágrimas y caminar con gente preciosa en nuestra congregación. Yo soy esposa de pastor. Y he notado un patrón en muchas personas que sufren y sufren solas. Encima de la enfermedad o de la pérdida o del temor de lo que sea, sienten vergüenza. Porque siendo creyentes suponen que si están sufriendo debe ser porque falta de fe o porque Dios ya no me quiere o lo que sea. Y esconde su dolor y entonces empecé a escribir hace unos años en mi blog y poco a poco se contó en un libro. Cuando VIH Español me contactó, me preguntaron qué quería escribir y yo dije, yo quiero escribir sobre el sufrimiento porque es algo que me carga. Hay suficiente, suficiente evidencia bíblica para poder abarcar el tema del sufrimiento. No es un tema escondido en la Biblia y quiero que este libro sea una ventana hacia esa esperanza viva. El subtítulo es, el título es Lágrimas Valientes y el subtítulo es Esperanza Viva en un Mundo Pasajero. Hermoso, hermosa encuadernación, hermoso título. Y antes de la entrevista estábamos hablando y decíamos que ser cristiano, creer en Cristo no quiere decir que no suframos, no lloremos, que no nos pasen cosas, ¿cierto? Sí, la palabra de Dios dice en primera de Pedro que si el oro que es perecedero tiene que pasar por fuego para ser probado, cuanto más nuestra fe, que es nuestra ancla eterna, no vamos a separar jamás el ser discípulos de Jesús de las lágrimas y del quebranto. Y entre más pronto entendamos que nuestro propósito no es tener soluciones temporales, sino esperanza eterna, más gozo vamos a tener y vamos a ser aún más fuertes como discípulos, al contrario de lo que pensaríamos, que hablar del dolor y hablar de lágrimas nos debilita, no, nos fortalece. Por supuesto que sí, porque además somos, tenemos emociones, lo que hay es que saberlas canalizar y no quedarnos hundidos. Tenemos un Dios que es un Dios vivo, un Dios que nos rescató, un Dios que pagó un precio muy alto para que nosotras seamos hoy lo que somos. Somos mujeres valientes, esforzadas y qué bueno tener un libro como este, invitamos a que lo puedan comprar a ella. Muchas gracias. ¿Qué mensaje quieres dejarnos? ¿Dónde se puede conseguir? ¿Dónde lo pueden adquirir? Bueno, pues ya está disponible en Amazon y en todas las librerías cristianas de Latinoamérica, gracias a Dios que VIH hace un trabajo espectacular para distribuir el material, entonces estoy segura que va a llegar a sus países, al país donde ustedes estén, una librería cristiana. Y Amazon que hace posible el envío casca a todo el mundo, entonces estoy feliz por eso también. El mensaje entonces, podemos sufrir, pero estamos aquí con un Cristo que nos levanta y nos refiere, ¿no es verdad? Y que somos ciudadanos del cielo, estamos hechos para regresar al Padre, no vamos a regresar igual, les vamos a pasar por fuego y eso es bueno. Amén. Gracias por estar en OPM Radio. Los esperamos.